Soy Ampier Combe, el alcalde de Santiago de Surco. Me acompañan un grupo de vecinos. Quería aprovechar la oportunidad para mostrarles que tuvimos un evento desafortunado, un incendio en la tercera etapa de la planta de reciclaje, que básicamente es la faja de transporte de los materiales que nosotros reciclamos. El evento ocurrió por razones que están ahorita en materia de investigación. La Policía Nacional se ha hecho cargo de eso. La parte de la faja es la que ha recibido el máximo daño. Bueno, nosotros tenemos una faja de repuesto. La vamos a reemplazar. Tal vez esto va a tomar unos 10 días aproximadamente. Y nosotros vamos a poder recuperar por lo menos un 80% la capacidad de reciclaje que tuvimos hasta antes del evento. Sin embargo, yo aprovecho la oportunidad para decirles que en nuestra gestión vamos a cambiar, a revertir completamente esta situación desfavorable en una situación favorable. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer todo el esfuerzo para conjuntamente la empresa aseguradora con la gestión municipal más la empresa EMUSA cambiar de una vez por todas y modernizar la planta de reciclaje aumentando la capacidad de reciclaje en unas 25 o 30 toneladas métricas diarias adicionales y que este sea el punto de partida para un verdadero cambio en la empresa municipal de Santiago de Surco. Como esto está dentro del complejo Voces por el Clima, a todas las instalaciones les han querido dar un carácter ecológico y en esa intención se han cometido graves errores. Por ejemplo, alrededor de una planta como la que tenemos no puede ir bambú, que es altamente volátil, combustible, el plástico de arriba que se ve muy bonito cuando está limpio, rojito con amarillo, pero es volátil y es lo primero que se ha quemado y eso avivó el pueblo. Yo, vecinos, aprovecho este momento para renovarles mi compromiso de trabajo porque esto va a redundar no solamente el estilo de vida de nosotros como vecinos surcanos, sino en el prestigio también de nuestra institución municipal en todo lo que es la gestión pública. Yo les agradezco nuevamente por estar acá. Vecinos surcanos, tengan fe y confianza en que estamos haciendo y dando lo mejor de nosotros. Yo los invito nuevamente a que se sumen a la acción. Muchas gracias.